¡Hey! ¿Qué onda chavos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Pues ahora me encuentro aquí en el centro de Tegucigalpa, más o menos en el barrio abajo. Y aquí a mis espaldas se encuentra el Teatro Manuel Bonilla. Pero no es aquí a donde vengo, sino que voy un poquito más allá, ¿verdad? Vamos al barrio La Concordia, me voy a pasar por el icónico Parque La Concordia. Según, según, este, lo restauraron, no hace mucho en el 2017. Aunque se paralizaban a sobra, ¿verdad? Debido a problemas, conflictos políticos y esas cosas, manifestaciones callejeras y todo eso. Entonces, el parque, el parque sí estuvo en total abandono allá por mediados de los años 90. A principios de los años 90 ya se comenzaba a dejar, este, totalmente abandonado. Las autoridades se despreocuparon de él y lo dejaron, este, a su aire, a su bola, ¿verdad? Que fuera tirando él solo. En ese parque, muchas personas tienen recuerdos de esos parques, de ese parque. A mí me traía mi mamá, allá a finales de los años 80 y principios de los 90 solíamos venir a ese parque porque estaba lleno de tortugas. Ahí hay muchas réplicas de estelas mayas, pirámides y otras esculturas. Y recuerdo que ahí tenían, este, como, como piscinas así de tortugas y todo eso. Sí, se recuerdan aquellos que fueron a ese parque, pues, así era en aquel entonces. Pero ya a partir de mediados de los 90, se abandonó totalmente, se despreocuparon de él. Luego, en el 98, tras el paso del huracán Mitch, pues, la cosa fue peor. Lo destruyó totalmente y el parque, pues, quedó ahí a la deriva. Donde solo lo visitaban vagabundos quienes habitaban en él. Así que vamos a ir ahí ahora mismo. Vamos a ver si nos tiramos por aquí, por el parque Herrera. Y aquí están ya los chavos de la municipalidad limpiándolo. La última vez que vine por acá, ya a tiempitos estaba bastante sucio el parque. Pero ahora veo que están, pues, barriéndolo, lo están limpiando. Me llega esa onda. Y vamos a seguir nuestro camino. Nos vamos a ir por aquí para llegar, este, como les digo, al barrio La Concordia. Está aquí cerca. Ya estamos próximos a ella. Saben, señores, este, no recuerdo cuánto fue la última vez que caminé por esta calle. Ese que está ahí es el seguro social. El de aquí del barrio abajo. Y ya tenía tiempito. Ya he pasado por aquí, pero en carro. Pero así caminando, pues, ya tenía, ya tenía mis años, la verdad. Desde que venía allá por los años noventas, así, noventa y... Noventa y cuatro. Me acuerdo que venía a unos cursos de informática por estos lados. Ya no recuerdo, pero fue... No, no, no. Por el noventa y ocho, por ahí, creo que fue el noventa y siete. Sí, en ese entonces ocurrió lo del huracán Mitch. Sí, ya recordé. Bueno, y de aquí estamos ya, chavos, en los portones del icónico Parque La Concordia. Como podrán ver, ahí donde se ve ese muro, donde se levanta ese muro, ahí está el río Choluteca. Y cuando el huracán Mitch, en 1998, pues, todo esto se inundó y lo dejó, pues, lo destruyó. Lo terminó de destruir. Aparte que ya se había abandonado años atrás este parque. Lo habían dejado totalmente, las autoridades lo habían abandonado, ¿verdad? No se habían preocupado por él. El huracán Mitch vino a rematarlo. Y la verdad que es un lugar bastante bonito. Chequéenlo. Este, las réplicas mayas que tienen aquí, por ejemplo, las pirámides. Está súper excelente. La verdad que tenía años de no venir aquí. Si más recuerdo, si más recuerdo, las fuentes que están por este lado. Estos de acá. Es bastante bonito el parque. Está hermoso, la verdad. Esto estaba lleno como de, habían peces, tortugas y toda la cosa. Ahí está el puentecito, ese puentecito icónico. Me gustaba pasearme por ahí de niño. Todo esto, esos senderos que se ven ahí, no son senderos, sino que estaba lleno de agua. Y pues habían, como les digo, tortuguitas y todo. Y uno de niño, pues le gustaba venir a ver los, las tortuguitas, los animalitos y toda esa cosa. La verdad que el parque está súper excelente. No sé por qué las autoridades no se han preocupado más de él. En el 2017, como les contaba, pues comenzaron las restauraciones de nuevo de este parque. Y iban parando debido a manifestaciones que había en ese entonces, si más se recuerdan. Entre el 2017, 18, todos esos años, pues solo eran conflictos políticos, manifestaciones callejeras y un montón de cosas. Tardaron, tardaron un tiempo en restaurar este bonito parque. Chequense esa estela, la réplica que está ahí. Qué súper hermosa que está. La verdad que el parque está excelente. Se siente para venirse a estar aquí un buen rato y relajarse. Les voy a contar que nadie venía a este parque anteriormente porque solo era visitado por, pues, personas del mal vivir, ¿verdad? Hoy en día, hoy en día, pues, el barrio aquí de La Concordia, pues, es más tranquila. Hay más seguridad, ¿verdad? Se siente uno más seguro al venir aquí. Ahora mismo es temprano, son las 8 de la mañana, no va a haber nadie por este lugar. Pero sí, señores, efectivamente este parque se encuentra aquí, entre el barrio abajo y el barrio La Concordia. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Está bastante bonito, ¿verdad? Súper excelente. Abajo hay como... Chequen. Hay otro nivel, pero, claro, obviamente no hay acceso a ese. Y aquí tenemos aquí como... Como una serpiente emplumada, ¿verdad? Está excelente el lugar. Sinceramente, sinceramente, tenía años, años de no venir a este parque. No sé cuántos de ustedes también se pasaron por acá, los pasearon cuando eran niños, aquellos domingos, aquellos fines de semana, ¿verdad? Que venían con sus mamis. Y lo típico, lo típico después de esto, era ir para el parque central. Después de venir aquí a La Concordia, ver los peces, ver las tortuguitas y todo eso, pues era ir al parque central y hacerse la respectiva fotografía. En aquel entonces, encontraban aquel montón de fotógrafos que te hacían la respectiva foto. Dos semanas después, se aparecían allá por tu casa, con la fotografía a color, buena onda. Los fotógrafos de la vieja escuela, saludos a todos esos que fotografían en analógico, que aún lo usan. A mí me encanta, me fascina. Amo la fotografía analógica. Es más, me especializo en la fotografía blanco y negro, en la fotoquímica. Ah, lo que más me gustan son los fotomontajes. Bueno, aquí les voy a poner algunos fotomontajes de los míos, ¿verdad? Que me gusta hacer. Uno de estos será mi favorito. No creo, no tengo ni un favorito, pero sí me encanta la fotografía analógica. Bueno, en fin, chavos, pues este parque estuvo abandonado bastante tiempo. Hasta la vez sigue, sigue abandonado. Necesita más mano, la verdad. Aquí, digamos, las autoridades municipales deberían de preocuparse un poco más para darle, pues esa simpatía, ese agrado, para que la gente regrese. Chequen cómo está ahí la basura. Somos tóxicos, somos tóxicos, como siempre se lo digo. Pero miren el diseño del puente. Qué súper excelente. La verdad que me encanta este lugar. Es bastante relajante. Y bueno, ¿por dónde vamos ahora? Vamos a ir por este lado. Pues el parque se construyó en 1939 y es uno de los más longevos e icónicos de la capital, como se los vengo diciendo. ¿Quién no vino a este lugar? Yo fui el primero, creo. Era uno de esos que estaba aquí cada domingo. Recuerdo que siempre se lo decía, mamá, ¿me vas a llevar a ver las tortugas? Y aquí era donde me traían, al parque La Concordia. Era bastante bonito, tenía sus fuentes llenas de agua, los peces, tortugas, había patos también. Era un ecosistema aquí adentro. Era hermoso, el lugar era precioso, para que hoy en día parece más bien una obra gris, olvidado en el tiempo. Y bueno, muchos de ustedes vinieron a este lugar y lo recordarán, ¿verdad? Notenlo ahí en los comentarios, díganmelo cómo era. Sé que en ese entonces era bastante pintoresco, ustedes bien lo saben. Y bueno, pues en fin, el parque se construyó en el 39, aún bajo la dictadura de Tiburcio Carías Andino. El encargado de la construcción fue el diseñador y escultor Augusto Morales Sánchez, de origen mexicano. Para la restauración, en el 2017 se dice que se invirtieron 4.7 millones de lempiras, señores, para restaurarlo. Eso pues proveniente de los tributos ciudadanos. Y pues la restauración, como se los digo, empezó en el 2017, pero había muchos problemas. Una eran las manifestaciones, otra eran los materiales que según venían del extranjero y pues tardaban en llegar, ¿verdad? Y claro, como se los digo, también las manifestaciones callejeras y eso pues producto de los conflictos políticos por aquellos entonces del 2017. Y pues el encargado de la restauración de aquí del Parque La Concordia, pues fue el escultor Timoteo de Cancúr, de Choluteca. Este, vamos a bajar por aquí, que aún no he ido. Y la verdad que me llama la atención esta zona de aquí. Se ve bastante fresca, se nota bastante fresca. Y chequense todos esos detalles, todos esos diseños mayas. Está súper excelente. Me hace como teletransportar a ruinas de Copán. Se siente más o menos así. ¿Saben para qué está bueno este lugar? Para una sesión de fotografías. Ni más ni menos. Chequeen esa banca. Miren los detalles, la cabeza. Todo lo que se ve ahí, el diseño maya que tiene, está súper excelente. Genial. Un buen trabajo. Ahí te hicieron, la verdad. Lo único malo, lo único malo, señores, es que, claro, como se los vengo diciendo, no se preocupa. No sé por qué la alcaldía lo ha dejado olvidado y este lugar está impresionante. Tanto dinero invertido, 4.7 millones, para dejarlo así, al abandono, no vale la pena. Yo creo que se deberían de preocupar más, un poco más las autoridades, ¿verdad? Para que la gente, pues, vuelva otra vez a estos lugares. Como era en aquellos entonces, allá por los años 80, que aún mantenía ese espíritu, ese auge. Como les digo, esto era un ecosistema prácticamente en aquellos entonces. Y, pues, en el 2019, terminaron la restauración de este lugar. Qué semejante estela esa, ¿verdad? Qué súper. Qué gigante. Hasta me voy a hacer una foto en ella. Vale la pena, vale la pena, la verdad, recuperar este lugar de nuevo, porque está genial. Y, como se los digo, está para hacer una sesión de fotografía. Solo chequense el puente este, por el que pasamos ahora. Está súper excelente. Un poquito complicado así pasar por él, porque hicieron el paso aquí al suelo, como que es así. Son como troncos. Pero chequense el puente. Este es para hacerse una sesión de fotos acá. Quedaría genial. Me queda una fotografía aquí. Qué excelente. Y, pues, bueno, chavos, espero que les haya gustado este video. Bueno, este corto recorrido, ¿verdad?, que he hecho aquí en el Parque de la Concordia. Y, pues, sinceramente, tenía años, años de no venir aquí. Y me ha llamado bastante la atención. Y, como se los vuelvo a repetir, ¿verdad?, sinceramente, este lugar no es de dejarlo, que se vuelva a caer. Que quede otra vez en el abandono, como quedó allá después de 1998, tras el paso del huracán Mitch, que quedó totalmente destruido. Y no se volvieron a interesar en él hasta después del 2017. ¿Cuántos no vinieron a disfrutar aquí? Ponerse aquí en este pasamano y ver ahí los patos cuando andaban ahí, los gansos, las tortugas y todo eso. Y, bueno, pues, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este corto recorrido, ¿verdad?, este corto paseo por este icónico parque, el Parque de la Concordia. Déjenme ahí en los comentarios cuántos vinieron a este lugar de niños, lo visitaron cuando estaban las tortuguitas y todo esto. Yo se los voy a decir, sinceramente, este lugar ya no es lo que solía ser antes, ¿verdad? Ahora las cosas han cambiado. Se aprecia la restauración que le hicieron y todo lo demás, bastante bonito, bastante cool. Pero creo que las autoridades deberían de preocuparse un poco más en mantenerlo. Ya que este es uno de los parques más antiguos de aquí de Tegucigalpa y merece ese trato. Así que, señores, ahí los veo en la próxima. Denle ese pulgar arriba. Denle al botón de suscribirse. Suscríbanse. Vamos para arriba. Vamos para arriba, señores. Y también apóyenme en esta otra. No salten esos anuncios publicitarios, esos comerciales que les aparecen de segundos. Para que así me apoyan. Bueno, pues así me apoyan para poder seguir subiendo contenido al canal y llevarles estos videos a la comodidad de sus hogares. Así que nos estamos viendo en una próxima. Saludes a todos y a ver qué onda, a ver qué pedos, con qué les salgo mañana u otro día. Ahí vamos a ver. Cuídense. Saludes. 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 Saludes.